Música Busco el hueco que queda en mi alba Frio y profundo que no encuentro nada Quisiera volverme invisible y probarme esta noche en tu cama Me apuesto a la sombra de un aire sin nada Me sudas y el río me sirve en mi alba Y dormirme seguiendo siempre en la hierba me sufre en mi alba Y cada vez que yo voy a caminar Me resulto en la suave y morir No diga alguien a decir la verdad Vallo que no cesa mal en calma Para un gran neblamiento de mar La luna se asoma, planece la grata El sol de hacer frente al llegar la mañana Quisiera que fuera inventible y que nunca jamás se apagara Y cada vez que yo voy a caminar Me resulto en la suave y morir Que obligarme a decir la verdad Vallo que no cesa mal en calma Guadalupe la tierra dentro de cara Vallo de la cierra dentro de cara ¡Gracias! 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 ¡Gracias!